Hola, soy Miguel Lara el Canario. Desde mi confinamiento me uno al proyecto solidario del amigo Paco Paredes contra la lucha del COVID-19 con una letra suya por Saeta. Vamos allá. Ay, ay, me conmueve tanta muerte. Ay, me conmueve. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Y me llora. Ay, corazón. Que este COVID y 19 Siempre tanta La destrucción Y a tanta gente que se lleve Siempre tanta Y a tanta gente que se lleve Siempre tanta gente que se lleve